¿Sabías que el Zelda Twilight Princess en sus versiones de Wii y Nintendo Gamecube están invertidas? Y si, las versiones de Nintendo Wii como la de Nintendo Gamecube están invertidas Y aquí te voy a contar el porqué Resulta que como sabrán, Zelda Twilight Princess estaba obviamente orientado a Nintendo Gamecube Iba a salir originalmente para Nintendo Gamecube Cosa que al final obviamente salió para Nintendo Gamecube por ahí por el año 2006 Pero también con la llegada de Nintendo Wii también sacaron Twilight Princess para dicha consola Pero con la llegada de esta consola Twilight Princess tuvo que ser modificado ¿En qué sentido? En el sentido de que Link aquí es derecho Originalmente Link es zurdo Pero en las versiones de Nintendo Wii fue derecho ¿Y por qué el cambio de mano? Bueno, resulta que como todos saben Nintendo Wii es una consola con sensor de movimiento Nuestras acciones tenían que ver con el Nunchuck y con el Wiimote Y como todos sabrán, la gran mayoría de las personas en el mundo usa la mano derecha Entonces Nintendo al ver esto decidió cambiar la mano de Link a la mano derecha Para que obviamente tú te sintieras como Link Y obviamente no se viera tan raro que tú ocuparas la mano derecha y Link ocupara la mano izquierda Ellos querían obviamente que tú te sintieras como el héroe legendario Pero al hacer esta pequeña modificación modificaron todo el juego Haciendo que las casas que estaban a tu izquierda ahora estén a la derecha Y eso también pasa en la intro Como podemos observar en los videos que les voy a mostrar Van a ver las diferencias tanto en el intro como también en parte del mapa del juego Como pudieron observar están invertidos Uno obviamente no se va a dar cuenta Ya que si tú jugaste las versiones de Nintendo Gamecube Y después te pasaste a Wii U No te vas a dar cuenta porque la versión de Wii U es la misma versión que la de Nintendo Gamecube Pero obviamente si tú jugaste tanto la versión de Nintendo Gamecube Como la versión de Nintendo Wii Te vas a dar cuenta inmediatamente Por ejemplo, yo cuando tuve Nintendo Wii Me compraron el Twilight Princess en aquel entonces Cuando salió por primera vez el Twilight Princess Y mucho tiempo después con la llegada de Wii U Me compré la versión de Twilight Princess en HD Y ahí yo me di cuenta que ambos juegos estaban invertidos Porque me sentía extraño de que por ejemplo Epona cuando uno va a buscar a Epona al río El río en Twilight Princess de Wii está a tu derecha Y en cambio la versión de Twilight Princess de Wii U Que es la misma versión que Nintendo Gamecube Estaba a mi izquierda Y me sentía raro la verdad Porque me acostumbré obviamente con la primera versión que yo tuve Me acostumbré harto a jugar a la derecha Esto no influye nada en el gameplay No influye nada en la historia No influye nada en eso Pero si es una anécdota Es una curiosidad de que esta versión esté invertida Y todo porque Link es derecho en la versión de Nintendo Wii Una anécdota que pasó desapercibido Porque yo nunca había leído o había escuchado Lo que estoy comentando Una anécdota de este pedazo, pedazo de juego Que ya va a cumplir 20 años Pero eso quedó en una anécdota Sea como fue Twilight Princess es un verdadero, verdadero juegazo Para mí es mi Zelda como favorito Ya que fue el segundo Zelda que yo tuve Ya que el primero fue Twilight Princess Perdón, Wind Waker Pero este fue mi primer Zelda que me terminé Este fue mi primer Zelda que me terminé Y le tengo un enorme cariño Yo a esta franquicia Twilight Princess La verdad es un juego para mí espectacular Espectacular Pero eso por coleccionistas Espero que les haya gustado este video De este pedazo, pedazo de juego Da lo mismo donde tú lo juegues En Nintendo Wii En Nintendo Gamecube En Wii U Da lo mismo Es solamente disfrutar de este pedazo de Zelda Así que nada Nos vemos en el próximo video Y no olviden coleccionistas Compartir este video Para que lleguen a más personas Suscribirse Y darle like Que eso me ayuda bastante la verdad Y nos vemos en un próximo video Adiós amigos